Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Es mi deseo que hayas descansado, que estés con nuevas fuerzas, con ánimo para iniciar las actividades de este día. Que el Señor te acompañe en todo lo que realices. Gracias por darte cita nuevamente aquí, en Pinceladas del Amor Divino. Recordemos el título de la meditación de hoy, si te sientes bien, te ves bien. Segunda parte, el versículo lo encontramos en Isaías 49, 16. Yo te llevo grabada en mis manos. Cuando Dios transforma nuestro corazón y empieza a obrar en nuestro carácter, la vida deja de girar en torno a nuestro ego. Dejamos de estar centradas en nuestra lástima y podemos concebir a los demás como seres valiosos por el hecho de que han sido creados y redimidos. Sobre esta base es que nace la auténtica cortesía, la verdadera sensibilidad, que no es sensiblería. Y una manera de ser empática con los demás, especialmente con los que sufren. Toda esta transformación interna que se manifiesta en nuestro trato externo, abre una puerta de luz en nuestras relaciones humanas. Y vaya si hace falta puertas de luz en esta sociedad polarizada en la que vivimos. Ahora bien, hay algo que debes tener claro. El hecho de que estés siendo transformada por Dios, de que estés además en armonía contigo misma y de que trates bien a los que te rodean, no significa necesariamente que tendrás la amistad y la simpatía de todos. Sí te proveerá satisfacción, pues alimentará tu sentido de valía personal y tu concepto de que estás en el camino que Dios indica. Pero la respuesta de los demás no está en tu mano. Crearte expectativas al respecto sería un grave error. Por eso, querida amiga, no te preocupes por caer bien a los demás. Preocúpate por caerte bien a ti misma estando en paz con Dios. Esto incluye gozar tus atributos físicos, aceptar tus cualidades emocionales y espirituales y desarrollar al máximo tus capacidades intelectuales. Cultiva las aptitudes que te ayudarán en tus relaciones interpersonales, como el optimismo, hacer saber a los que te rodean que son importantes para ti, poner límites saludables o aprender a lidiar con la crítica, pues siempre estamos expuestas a ella. Cuando seas objeto de crítica, cuenta hasta 20 antes de responder. Responde con una palabra que te muestre tranquila y amable. Nunca contestes a una declaración ofensiva y deja a que los que te critican se vayan sin nuevas críticas por causa de tu reacción. Sencillamente, no reacciones. Habla siempre de los demás en los términos en que te gustaría que ellos se refieren a ti. Si no lo puedes hacer, no digas nada. Sé auténtica. Y recuerda, si te sientes bien, te ves bien. Es una fórmula sencilla, pero eficaz. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!